¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y bueno, de hecho ahora en esta ocasión vamos a revisar un vehículo ficticio de la marca Hot Wheels, o sea propio de la marca Hot Wheels y bueno, de hecho este también lo compré en la juguetería Universoto, hizo una pequeña cadena, una pequeña red de jugueterías precisamente en un local de esa misma cadena de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile y bueno, de hecho no me acuerdo bien cuánto me costó, parece que me costó mil o dos mil, bueno no estoy seguro pero eso más o menos me costó y por fin ahora lo tengo acá en mis manos y tengo la oportunidad de poder revisar este autito y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el Hot Filer versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este autito se llama Hot Filer y como su nombre lo indica está inspirado precisamente en la apariencia de un Rottweiler una raza de perros bastante peligrosa, como todos sabemos que es la que usan principalmente las policías y los ejércitos al igual que como por ejemplo los pastores alemanes y bueno bueno, acá pueden verlo, bueno podemos ver que el gran detalle de este autito es que el capó se puede subir y bajar para simular que es un perro que está mordiendo pero también al mover sus ruedas podemos ver que al rodarlo podemos ver que obviamente el capó que tiene forma mandíbula de Rottweiler de perro puede subir y bajar mientras se desplaza el vehículo, como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, acá pueden verlo bueno, podemos ver que la parte frontal es de color negro y tiene simulado también sus mandíbulas sus mandíbulas, sus dientes bueno, podemos ver que tiene simulado el motor en cromado plateado como ustedes pueden apreciar, no se nota muy bien eso sí, porque no tiene mucho radio de giro lo que es el capó y bueno, podemos ver que sus llantas son en cromado plateado y con sus neumáticos en color café podemos ver que tiene 6 salidas de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirle podemos ver que tiene simulados los ojos en cromado plateado también que serían como las ventanas frontales bueno, y aquí podemos ver este elemento también simulado en cromado plateado y también en cromado plateado tiene simulada lo que es la cadena con la que sacan a pasear a un perro precisamente y bueno, también podemos ver aquí una calavera de pirata en la que se ve la cabeza de un perro acompañada con dos huesos formando una cruz también podemos ver ahí el logo de Hot Wheels aplicado en negro como ustedes pueden apreciar y bueno, también podemos ver que tiene sus faros o sea, sus luces tras ser asimuladas el espacio para la matrícula o patente como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito y bueno, finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de los perros también se lo recomiendo 100% al igual que a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats también se lo recomiendo 100% y bueno, y para... bueno, también decirle que este como yo ya le dije al principio me costó no sé si mil o dos mil en la pequeña red de jugueterías el Universo Toys de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile me encantó bastante desde la primera vez que lo vi de hecho lo había visto en otra juguetería pero no lo compré y lo vi en Universo Toys y por fin lo he podido comprar y ahora tengo esta oportunidad de poder revisarlo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TFGoyoteF1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, que me fuera chao y con esto cierro y con esto cierro